Buenos días. Muchas gracias por acudir un jueves más a todos ustedes. Comenzamos la que será la última rueda de prensa de mi último Consejo de Gobierno como consejera de Agricultura y Ganadería y la última rueda de prensa como portavoz de la Junta de Castilla y León. Quiero empezar haciendo varios agradecimientos. El primero de ellos al presidente Herrera por haber confiado en mí estas labores durante tantos años y, sobre todo, por lo mucho que ha aportado a mi formación, por lo mucho que me ha enseñado durante estos años. Quiero agradecerles también a ustedes el hecho de haber acudido cada jueves, su paciencia también y comprensión conmigo en todo momento, desde el principio y hasta el día de hoy. Y quiero también mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han seguido las ruedas de prensa durante estos casi 30 meses o más de 30 meses. He intentado transmitir como mejor he podido con ilusión siempre la intensa labor del Gobierno regional en esta legislatura. Como digo, con ilusión y con claridad. No sé si siempre lo habré conseguido, pero esa ha sido mi intención. No seré consejera, no seré portavoz del Gobierno, pero seguiré donde esté trabajando con la misma ilusión y la misma intensidad por Castilla y León, por Palencia, en este caso, como candidata al Congreso y siempre por mi tierra, donde corresponda en cada momento. Comenzamos ya la rueda de este consejo, en el que se han aprobado varios expedientes. El primero de ellos, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por el que se han aprobado las entregas, la financiación necesaria para convocar ayudas a jóvenes que se vayan a incorporar al sector agrario, ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias y ayudas para el sector industrial. En su conjunto, estamos hablando de 120 millones de euros en ayudas a fondo perdido para apoyar a la industria agroalimentaria, incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones. 80 millones para los jóvenes que se incorporen al sector agrario y los que lleven a cabo la modernización y 40 millones para ayudas a industrias agroalimentarias. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado ocho expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. En primer lugar, la aprobación de dos decretos por los que se declaran paisaje protegido. Por un lado, la zona de las Tuerces y el monumento natural Laberinto de las Tuerces. Y, por otro, el paisaje protegido de Cobalagua y el monumento natural Cascada de Cobalagua. Dos expedientes de protección, de puesta en valor, de uso compatible con las actividades, de fomento y de impulso a estas dos zonas naturales de la provincia de Palencia. Dos decretos que vienen a dar respuesta al plan de ordenación de los recursos naturales de Cobalagua y las Tuerces. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para aprobar la inversión de 4,5 millones de euros y contratar medios aéreos de lucha contra incendios forestales en las provincias de León, Salamanca y Zamora. El tercer expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para aprobar 4,1 millones de euros para tratamientos, helvícolas, preventivos de incendios forestales y contratar cinco cuadrillas en Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid. Asimismo, se ha aprobado una subvención de 1,2 millones de euros al Ayuntamiento de León para el Palacio de Congresos, para seguir avanzando en las obras del Palacio de Congresos. Se ha destinado 290.000 euros a la compra de elementos de protección de agentes y celadores medioambientales y 125.000 euros para obras de emergencia en la carretera Burgos 643 en Burgos. El séptimo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar una inversión de 120.000 euros en la mejora de varios tramos de carretera en Vitigudino, Salamanca. Y 57.000 euros permitirán al Ayuntamiento de Villagatón, en León, la rehabilitación de su patrimonio ferroviario. La Consejería de Agricultura y Ganadería también ha aprobado una inversión de 400.000 euros para garantizar la presencia de empresas agroalimentarias de la comunidad en las principales ferias del sector. Estará presente Tierra de Sabor en Salón Gourmet, que se celebrará en Madrid del 8 al 11 de abril, FENABIN del 7 al 9 de mayo en Ciudad Real, Salamac en la capital salmantina en el mes de septiembre y Fruit Attraction en Madrid del 22 al 24 de octubre. La Consejería de la Presidencia ha presentado para su aprobación una inversión de 140.000 euros en acciones de ayuda humanitaria en Argelia, Siria y Nigeria. La Consejería de Familia y Guadaloportunidades, dos expedientes. El primero de ellos para prorrogar el contrato de suministro de leche durante los dos próximos años en los centros de la Consejería de Familia, 837.094 euros, y 287.000 permitirán el mantenimiento integral del centro Zambrana en Valladolid. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para proponer la compra de suministro de absorbentes, 37 millones y medio de euros. El segundo, para dedicar 2,7 millones a la adquisición de suministros asistenciales para los hospitales de León, Salamanca y Clínico de Valladolid. El tercero, para apoyar con 170.000 euros la labor preventiva, educativa y asistencial que realiza la Asociación Castellana y Leonesa de Ayuda al Drogo Dependiente frente al VIH-Sida. Y la subvención también de sanidad de 80.000 euros a la Universidad de Salamanca para mantener su investigación sobre niveles de radioactividad natural en el agua. La Consejería de Educación ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para aprobar la modificación del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de León. Se trata simplemente de adecuar y adaptar ese marco normativo al marco normativo nacional y autonómico. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación es para aprobar una subvención de 100.000 euros a la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés de Salamanca y con ello cofinanciar las obras de urbanización y pavimentación de exteriores del Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabrés. Y el último expediente de la Consejería de Educación es para subvencionar con 32.000 euros a la entidad plena inclusión y con ello permitir ese apoyo que se da directamente en el comedor escolar en el Centro Concertado de Educación Especial Puentes Aúco a 50 comensales que utilizan el centro. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado cinco expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 230.000 euros a la celebración de la 34 Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León, que se celebrará entre los días 25 y 27 de abril. 125.000 euros permitirán apoyar la participación de los deportistas en edad escolar de Castilla y León en los campeonatos nacionales en España. Una subvención de 30.000 euros irá destinada a desarrollar la exposición Picasso, Miró y Dalí, los grandes maestros españoles del siglo XX, en el Museo Casalís de Salamanca, que se inaugura esta misma tarde. El cuarto expediente de la Consejería de Cultura y Turismo es para aprobar la dedicación de 20.000 euros a la celebración de la quinta edición del Festival Internacional del Cómic y la novela gráfica de Castilla y León, Ñam, 2019, que se celebra en Palencia entre los meses de septiembre y octubre. Y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña recibirá 20.000 euros de la Junta de Castilla y León para el acercamiento cultural brasileño a la sociedad española. El último de los expedientes es de la Consejería de Empleo y ha consistido en aprobar una subvención de 240.000 euros a los ayuntamientos de Lerma y Santo Domingo de Silos para contratar 24 trabajadores y con ello realizar obras y servicios con motivo de la exposición Angeli, organizada por las edades del hombre. Lerma recibirá 200.000 euros para contratar a 20 desempleados y Santo Domingo de Silos recibirá 40.000 euros para contratar a cuatro trabajadores y con ello mantener la zona preparada para la celebración de edades del hombre. Además de estos expedientes aprobados en el Consejo, mañana les anuncio que se publicarán varios acuerdos del presidente por el que se aceptan las renuncias, el cese de las consejerías, de las consejeras que pasamos a formar parte de las listas al Congreso de los Diputados y además el encargo de las funciones tal y como marca la normativa y como ha sido realizado en otras ocasiones, viene siendo el sistema utilizado ya en otras ocasiones, se realizará el encargo de las funciones de las consejerías de Agricultura y Ganadería y de Familia e Igualdad de Oportunidades. Las funciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería pasarán a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y las funciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se encargará el consejero de Empleo. Además, en este caso, la circunstancia de la portavocía también debe ser transferida y será realizada a la perfección, como todos ustedes saben, por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León a partir de mañana que ya se publiquen los ceses y se conozcan esta situación. Estos son los temas que quería comentarles y a partir de este momento estamos, como siempre, a su disposición. Sí, del expediente con el que ha abierto la rueda de prensa, los que corresponden a su consejería, de esos 120 millones de euros, a fondo perdido son todos, es una parte, y si son todos para este año. Sí, se van a ser todos para convocatoria de este año. Se han aprobado los límites cuantitativos, es decir, el límite del gasto. Todas las convocatorias saldrán en estos meses. Lógicamente, el primero de los… Los 80 millones son en una convocatoria para jóvenes y modernización de explotaciones de jóvenes, que, como saben, modificamos para que sea más ágil. Y, además, esa convocatoria tendrá varias novedades, fundamentalmente la simplificación administrativa y la reducción de la tramitación e incluso tramitación electrónica. Venimos trabajando, como saben, durante los últimos tres años para simplificar todas las líneas de ayudas y agilizar la tramitación. En este momento se está resolviendo la convocatoria del año pasado, se concederán y resolverán con carácter inmediato y se convocará ya la próxima convocatoria. En este caso, como les digo, son 80 millones de euros. Y la de industrias, son 40 millones de euros, 35,3 proyectos de inversión productiva, lo que son ayudas para nuevas inversiones, 3 millones para investigación y desarrollo y uno para ayudas a inversión industrial forestal. Todas ellas son ayudas a fondo perdido y vienen a complementar un porcentaje de la inversión que se realiza y del gasto que se realiza. Quería preguntarle sobre el… ¿Todo esto ya estaba previsto en el presupuesto del 18? Quiero decir que, como el presupuesto del 19 está prorrogado… Sí, claro. Las convocatorias vienen vinculadas al programa de desarrollo rural. Todas ellas sigue la senda y está previsto y comprometido el presupuesto en el programa de desarrollo rural de aquí al año 2020. Por lo tanto, lo que se ha hecho es sacar una convocatoria a finales del año pasado y, precisamente, sacar esta ya una vez que tenemos las aplicaciones informáticas preparadas para agilizar todos los procedimientos. Sí, le quería preguntar por el concurso de traslados, si la Junta va a recurrir y, si no, en qué plazo se dan para presentar uno nuevo. De lo que se trata es de agilizar lo máximo posible todo el procedimiento, teniendo en cuenta que esta situación, como ayer explicaba bien la viceconsejera, era algo que entraba dentro de las posibilidades, ya se había trabajado con este escenario y el vicepresidente y consejero de la Presidencia ya ha convocado a convocar a la Mesa General de Negociación para el próximo martes y la idea es tener aprobadas y adaptadas las RPTs al decreto que se aprobó hace un par de semanas y que el vicepresidente explicó en rueda de prensa al catálogo, adaptarlo en un tiempo mínimo. Por lo tanto, agilizar todos los procedimientos conforme al nuevo catálogo que ya está aprobado. Por lo tanto, la idea es resolver cuanto antes para causar el menor perjuicio a todos los que han concursado, que son muchos funcionarios los que están en esta situación. No se podía haber hecho antes. Había que esperar a modificar lo que se aprobó la semana pasada, el decreto. Claro, se recurrió el catálogo. Se han tenido en cuenta, como explicó el vicepresidente, todas las circunstancias que estaban en la sentencia y que se decía que podían ser mejoradas, más información, más documentación. Una vez que está hecho, se procede en consecuencia en la siguiente fase. El catálogo ya se presentó y se aprobó con rango de decreto, que es lo que también se decía hace un par de semanas, y en este momento lo que se está haciendo es adaptar las RPTs a lo que establece esa nueva norma. Por lo tanto, ya se venía trabajando. Por eso, precisamente, se puede hacer con esa agilidad. En cualquier caso, es cierto que cuando menos… Es un poco sorprendente, ¿no?, porque leer la sentencia y se juzga lo que hay y se prejuzga lo que no está. No sé, a mí me parece cuando menos sorprendente y da que pensar, ¿no? Pero, bueno, las sentencias se acatan y, además, se trabaja para resolver los problemas y adaptarse a las circunstancias y con la máxima agilidad. Sí, perdón. En la sentencia, el magistrado que firma la sentencia incide en que el decreto no tiene carácter retroactivo, con lo cual, todo lo que se ha tramitado antes del decreto, yo no sé si ustedes consideran que es válido y si consideran que ese concurso no hay que volver a publicar el concurso y a volver a publicar de nuevo el tema del listado de puestos que van a concurso, porque él incide concretamente en que no hay carácter retroactivo en lo que se ha hecho hasta ahora, que no avala lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, lo que está recurrido es lo que está recurrido y sobre esa base, sobre lo que se está actuando. Se va a trabajar, como le digo, se va a convocar ya la mesa general de negociación el próximo martes y la idea es, incluso el próximo jueves, tener ya las RPTs adaptadas al nuevo decreto. Es decir, que en cascada se ha ido trabajando en todo lo demás. Por lo tanto, aún así se está estudiando, lógicamente, porque la sentencia desde hace dos días estará estudiando por los servicios jurídicos. Pero no se preocupe, que el objetivo es cuanto antes tener aprobado, causar la menor tramitación, el menor inconveniente a los funcionarios que han concursado y, sobre todo, resolver el problema conforme a lo que dice la sentencia. Bueno, es lo que se está estudiando, ahora no le puedo decir. ¿Contentan ustedes que algunos de los funcionarios tiran una indemnización por no haber podido optar al puesto que deberían? Bueno, hombre, tenga en cuenta que esta es la primera vez que se hace 25 años. Si te hicieran indemnización todos los funcionarios que quieren haber concursado en un momento en el que no ha habido concurso, la Administración tendría un problema. Se resuelve cuando se resuelve, pero no hay efecto… Yo creo que nadie tiene perjuicio porque todavía no se ha resuelto el concurso siquiera. Yo quería preguntarle sobre la situación que he estado viviendo ahora mismo Ciudadanos, cuál es su valoración respecto a que aún no se haya resuelto el tema del pucherazo, ni quién lo hizo, ni cómo se hizo, y a que hoy hemos conocido que supuestamente Villegas trató de fichar a Fernando Rey antes de hablar con Silvia Clemente y Rey lo rechazó. Pues, mire, respecto a lo segundo, si es cierto, voy a tener que reconocer la inteligencia del señor Villegas, porque el consejero Fernando Rey es un muy buen consejero, sin ninguna duda, pero es una persona íntegra y una persona, además, que se debe al Gobierno del presidente Herrera, fiel al Gobierno del presidente Herrera y, en este caso, al Partido Popular, que es quien soporta al Gobierno regional. Y sobre la situación de un partido político en el que, bueno, pues parece que iba a ser el partido de la regeneración democrática y realmente más bien es de la degeneración democrática. Eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. Yo creo que tienen que resolver sus problemas, tienen que aclarar a los votantes muchas cosas y, sobre todo, llegar al fondo del asunto y saber qué es lo que ha ocurrido. Creo que ellos mismos tendrán interés en saberlo, más que nosotros, posiblemente. Quien tiene que aclarar a los ciudadanos lo que ha ocurrido y por qué hay más votos que votantes y por qué ha ocurrido eso deben ser ellos. Y eso está claro que quien mejor lo puede determinar es la justicia si ha habido un problema. Ahora, ¿cómo lo van a resolver? Pues es cosa suya. Y después dar las explicaciones correspondientes también. Sobre la investigación, ¿qué habría que decir sobre las subvenciones a hacer el recueste? ¿Han llegado a una conclusión? Hombre, hace una semana. No, tened en cuenta que estamos hablando de expedientes del año 2009. Lo primero que habrá que hacer es buscar los expedientes y las cosas con… Hay que hacerlas bien, con normalidad, sin prisas, sin pausa y luego llegar al fondo del asunto y ver qué es lo que ha ocurrido. No sé si nos puede decir qué ambiente había hoy en la reunión del Consejo de Gobierno con la última en la que participaba usted, Alicia García. Bueno, pues de trabajo, como no puede ser de otro modo. Fíjese usted que hemos aprobado más de 25 expedientes y proyectos en el Consejo de Gobierno y luego pues de agridulce, de emoción y de despedida. Sí, Alicia García quería defender en las Cortes la ley de conciliación, un proyecto en el que ha trabajado en estos últimos años. No sé si ha manifestado su decepción por no poder defenderlo en el último pleno de las Cortes. Bueno, yo creo que tendría que responder ella. Pedía que me pregunta, decepción en ningún caso. Siempre es un honor que te designen para representar a tu tierra, además a nivel nacional, en un momento en que la política nacional está tan complicada y que incluso yo diría que España está en jaque como consecuencia de la división territorial de los problemas que hay de independentismo, con los problemas que hay con determinados partidos políticos que o han venido a regenerar y se ve como degeneran o están haciendo planteamientos tan extremos que asustan. Y estoy hablando del tema de las armas de ayer, que no sé ustedes, pero a mí realmente me preocupan mucho. Por lo tanto, el estar en este momento, en esa posición, defendiendo a tu partido político y defendiendo a nivel nacional los intereses de tu provincia es un orgullo. Otra cosa es que los tiempos los marca la normativa y no siempre son lo que nos hubiera gustado y de cara a lo que está diciendo en el próximo pleno. Mantenemos, lógicamente, procuradores, seguimos siendo procuradores, estaremos en el pleno encantadas de estarlo y, en este caso, el consejero de Empleo será quien defienda la norma y lo hará estupendamente bien como corresponde. ¿No tiene una disidencia registrada en los centros de atención primaria por la huelga de informáticos? No, lo que ha habido es un problema de comunicaciones y antes de llegar a la rueda de prensa creo que había más de 6.000 usuarios conectados llamedora. O sea, no ha habido un problema de un tema de comunicación puntual. ¿De qué formas la protesta de los informáticos parece que se debe a que llevan todos estos años trabajando como temporales y no como plantilla fija? ¿Hay algún planteamiento desde la Junta de la concentración de estos trabajadores? Bueno, la Junta lo que ha hecho ha sido reorganizar toda la función pública, aprobar un catálogo de puestos de trabajo, normalizar y equiparar, dar estabilidad y sacar un concurso. Es cierto que hay algún colectivo que está recurriendo y es comprensible. Estamos hablando de la mayor empresa de la comunidad autónoma. Es razonable que personas que en un momento determinado no han podido optar a plazas o que llevan tiempo y no han opositado y ahora se hace cuesta arriba tener que opositar para tener una plaza. En un proceso de regularización tan amplio, en la plantilla de la Junta de Castilla y León, es humanamente comprensible el que no todos los colectivos y todas las personas estén de acuerdo con todo el proceso. Pero de lo que se trata es de buscar esa estabilidad y de buscar lo mejor para la mayoría. Y además en este proceso todo el mundo gana. Está claro que nadie va a quedar fuera por haber estado con carácter temporal, por haber sido a fijo discontinuo. No, es que lo que hace falta es regularizar, normalizar y, aunque sea concurso-oposición, pero hay una fase de oposición y eso es razonable. Para ser funcionario hay que opositar. Sí, deja usted la portavocía también la Consejería de Agricultura. No sé si puede hacer un breve balance de su paso por la consejería, que es lo que más destaca. Bueno, realmente ha sido un orgullo y una satisfacción. Estamos hablando de una de las áreas de la economía de Castilla y León más vinculadas al territorio y yo creo que eso es lo que más valor le da a la gente que trabaja en la agricultura y la ganadería, desde los técnicos de la propia Administración hasta los agricultores, ganaderos, cooperativistas, asociaciones, entidades, empresarios del sector agroalimentario. Solo el hecho de haber podido dirigir esta consejería ya es un orgullo para cualquier consejero y creo que también para todo el equipo directivo de la consejería. Además, se han intentado establecer y yo creo que en buena parte se han conseguido establecer unas bases estructurales sólidas para el crecimiento del sector, trabajando para la mayor unión dentro del propio sector con ese plan del cooperativismo, trabajando para que el sector esté a la vanguardia en un nuevo modelo de investigación y desarrollo agroalimentario. Y recientemente ese plan del bioeconomía, que además está muy vinculado a todas las políticas europeas y a la captación de esos 10.000 millones de fondos que tiene la Unión Europea de que al 2020 para nuevo negocio, nuevas iniciativas de desarrollo económico en el medio rural vinculados a la bioeconomía, se ha cambiado el modelo de formación, modelo de formación a la carta. Y de hecho, les hablo un poquito de memoria, pero creo que eran 2.500 más o menos las plazas convocadas en 2015 y el año pasado se han convocado más de 13.000 plazas de formación a medida, formación para el empleo, FP, Agro, Agri-Cool, esa conexión entre empresa, trabajadores, estudiantes y universidad, que se ha materializado ya con la firma de convenios y de becas específicas con las universidades públicas el otro día, incorporación de jóvenes, que es el otro gran reto, además de la unión del sector. Y hemos conseguido que cada año se incorporen el doble de jóvenes de los que se estaban incorporando en el periodo de programación anterior. Estamos hablando de 900 jóvenes al año incorporados en este periodo de programación y, además, la convocatoria que acabamos de anunciar y que se verá a la luz estos días o durante este periodo. Y estamos hablando de una nueva forma de trabajo mucho más coordinada entre el sector primario, la industria y la distribución. Y esta es una de las claves fundamentales del futuro del sector. Se debe seguir trabajando en esas plataformas de competitividad porque se necesitan unos a otros sin esa unión, sin esas herramientas que ya se han puesto encima de la mesa, como el Observatorio de Precios, como la red de explotaciones, como el sistema de mediación, el defensor de la cadena. Es muy complicado que siga evolucionando el sector, insisto, si no es vinculado y con relaciones de garantía, de sostenibilidad entre unos y otros. El sector es la futura reforma de la paz. ¿Hay un acuerdo de comunidad? No sé si confía en que vaya a ser beneficioso. El acuerdo de comunidad siempre es beneficioso, pero no solo es beneficioso por el hecho de que es de la comunidad, es decir, que han participado en él toda la sociedad. La comunidad se hizo, se trabajó con OPAS y con cooperativas, pero ha sido toda la sociedad, grupos políticos, a pesar del diferente espectro político que hay en las Cortes de Castilla y León en este momento, estamos hablando de que ese documento ha servido de base para las negociaciones y para el documento que se presentó en el Parlamento Europeo. Pero, insisto, no solo por el documento de comunidad, sino porque Castilla y León ha sido la única comunidad autónoma que ha presentado enmiendas al documento presentado por la Comisión Europea, enmiendas que se han defendido en el Parlamento Europeo y que, en buena medida, están asumidas por quien está llevando en este momento las negociaciones a nivel de Parlamento Europeo. Por lo tanto, el hecho de que las iniciativas de Castilla y León estén como enmiendas y aprobadas e incorporadas al documento que se está debatiendo en el Parlamento, creo que es una muy buena noticia y que orienta hacia la buena dirección. Ahora, hay que seguir trabajando y, sobre todo, insistir en la importancia que tiene la PAC para todos los ciudadanos y en la buena imagen que tenemos que trasladar del sector para garantizar que se incorporen los jóvenes, que sea más sencillo el trabajo en el campo. La PAC no es solo el dinero de ayudas directas que permite cubrir un 40% de las rentas de agricultores y ganaderos. Es que, si no estuviera esa financiación, tendríamos que pagar un 40% más por los alimentos que compramos. Pero la PAC, insisto, no son solo esas ayudas directas, siendo muy importantes, sino también todo lo que es desarrollo rural. Y, si queremos luchar contra la despoblación, desde luego, las medidas de regadíos, las medidas de incorporación de jóvenes, la financiación de industrias agroalimentarias se tiene que mantener. No se puede reducir ni un solo euro la financiación de la PAC. Y, además, debe ir orientada a quien realmente se la está jugando en el campo, no perderse por el camino. Sí. ¿Qué diría la oposición cuando habla de desbandada en el Gobierno tras su cese y el de Alicia García? Bueno, pues que se equivocan totalmente. Lo que estamos haciendo es asumir una responsabilidad. Y teniendo en cuenta que el mes de mayo hay elecciones autonómicas, municipales y europeas, se está adelantando unos días. Pero yo creo que con absoluta normalidad, como ha ocurrido siempre, cada vez que ha habido elecciones, no se puede hablar de desbandada en ningún caso. Además, el apoyar el proyecto nacional es apoyar el proyecto regional. O es que Castilla y León no está en España. Es que la política nacional no afecta a la política regional y a la política municipal y a la política europea. Yo creo que es todo lo contrario. El estar defendiendo a Castilla y León, el estar defendiendo a nuestras provincias en el ámbito nacional, lo que hace es sumar al proyecto de Fernández Mañueco, sin ninguna duda. ¿Alguna cuestión más? Pues un placer. Gracias. 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 Gracias.